Y espero que estés tan fuerte. Espero que pasen las personas, los clientes. Tenemos todos los testes para que puedan probar las texturas, para que puedan venir a hacerse un tratamiento, una limpieza de cutis, siempre anticipándose, llamando por teléfono o pasando por el salón de ventas y tomando un turnito. ¿Ya se viene la nueva temporada para ustedes? Se viene la nueva temporada de lo que sea tratamientos, color, maquillaje, de todas las líneas, así que también invitamos a que pasen por el salón a probarlas. ¿Por qué llevarte algo de Vichy? ¿Por qué llevar algo de Vichy? Porque es un tratamiento que da seguridad a las personas que tienen problemas de alergia o tienen problemas de sensibilidad de piel, porque está testeado por dermatólogos y porque lo recomiendan mucho todos los dermatólogos. Gracias Magna. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.